¡Un momento, un momento! ¿Qué es toda esta reunión familiar sin la hermosura de la tele, ah? Ah, pero no, si están diciendo que nos vayamos, ah, escúchame. ¿Qué cosa? ¿Que nos vayamos? ¿Y hablar? Abuelita, estamos incomodando. Ay, pero ¿cómo? ¿Y hasta dónde salió? ¿Qué incomodando, Nicocho Cuartos? ¿Nosotros somos invitados? ¡Claro, claro! Tiene razón, la palomita. Estamos invitados. Sí, pues, pero tal vez no pensaron que íbamos a venir todos. Ah, eso es posible, es posible. No, 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 la casa es suficientemente grande, Charo. Claro, la casa es enorme, entramos todos y hasta más gente podría entrar en la casa. Yo creo que estamos estorbando y eso me hace sentir mal. ¿Qué pena? Pues, si te siente mal, enciérrate en tu cuarto, mette una sábana, pero no nos quite la diversión. ¡No, no, no! ¿No se ha dado cuenta? ¡Nos están mirando feo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mami? ¿Qué pasa? Ay, mujer otra vez, mío, ya, caramba. ¿Me está levantando la voz? ¿Cuándo no, Charito? ¿Cuándo no, tú? Por supuesto. ¿Pero qué más voy a esperar de ti? Contigo ya no se puede. Como tú, no estás acostumbrada a esta vida de lujo, de charme, de los ricos y famosos, a moverte en sociedad como yo. No lo entiendes, pero yo me merezco esto. Aquí nos quedamos. Pero, mujer, tal vez si nos movemos una playita más allá. Pero, Gilberto, ¿dónde vamos a dormir? En el ómnibus, ahí vamos a estar cómodos. Es gran nación. Además, yo tengo una carpa de la Cruz Roja que me dio. Bueno, 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 lo importante es que todos estemos cómodos. ¡Votación, votación! ¡Votación, votación, 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 entrar. Fui yo, Nicolás. Lona, por favor, no estoy para tu broma, ¿sí? No es ninguna broma. Los González son nuestros invitados. Así que te pido, por favor, te comportes como un buen anfitrión. Si esta fuera mi casa, hace rato nos hubiera puesto de patitas en la calle. Ahí está. Yo pido igual que la tía Susu, mamá. ¿Qué es lo que no entendiste, Nicolás? Esa gente son mis invitados, te guste o no. Y de aquí nadie los saca. ¿Está claro? Pero... Enseguida, mamá. Chicos, vamos a ponernos nuestros iPods y así no vamos a escuchar ningún ruido horrible. Vamos, amiga. Vamos, chicos. Vamos a ponernos los iPods. Ven. ¡Qué horror! ¿Cirón? Si, mamá. Reúne a mis invitados. Ya es hora de que alguien ponga orden aquí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!